Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final Forcando su historia, con grandes victorias, que cubren de gloria, su franja triunfal Al verte peligra, el once aguerrido, exclama su hinchada, con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo, y siempre campeón La vea puñosa bandera Olimpia, tu franja gloriosa de noble pendón La fe victoriosa que inspira tu enseña, es obra grandiosa de tu tradición Los granos españoles ya cubren el cielo, premiando el ojo entre tu obra titán Entre su raja Olimpia, sus dirigentes y a los bravos leones del gran capital Avanza el coloso, expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final Forcando su historia, con grandes victorias, que cubren de gloria, su franja triunfal Al verte peligra, el once aguerrido, exclama su hinchada, con gran emoción Adelante Olimpia, Olimpia querido, siempre combativo, y siempre campeón